Buenos días, mi nombre es Deyanira Romero, soy la Secretaria General del Sinatra UCB. Estamos aquí en la inmediación de la Universidad Central para convocar a protestar este miércoles 26 de enero en la Plaza Caracas, todo el sector público, el Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Universitaria, Salud, Metro de Caracas y toda aquella persona que se siente identificada con nuestra lucha. Primero, vamos a luchar por un salario, que nosotros ya perdimos lo que es salario. Perdimos nuestras reivindicaciones y nuestras contrataciones, que costaron 60 años de lucha. Este gobierno nos las quitó por golpe y por rosa. Entonces, estamos llamando para este miércoles 26 de enero en la inmediación de Plaza Caracas a hacernos sentir, si antes era el 23 de enero, vamos a rescatar una nueva fecha, el 26 de enero, para nuestra lucha. A las 9 de la mañana en Plaza Caracas.